A más de un año de haber asumido el cargo como secretario de turismo, Eduardo Yarto Aponte reconoció que siguen sin existir indicadores para conocer el comportamiento en derrama económica, ocupación o afluencia en los pueblos mágicos de la entidad. Ya no hay todavía una medición constante, apenas estamos empezando con esas primeras mediciones de los pueblos mágicos, antes no se tenían, las vamos a tener a partir del año que entra, semana por semana. Pese a ello, el titular de Secturs se pronunció al respecto del exhorto que emitió el Congreso local al gobierno del estado, para que asignara una partida presupuestaria específica para pueblos mágicos en el 2018. Señaló que el recurso económico es importante para dar continuidad a factores como el estudio que se realiza en este momento para determinar qué productos turísticos son viables en estos puntos, en materia cultural y de naturaleza. Aunque no se precisó cuál sería la cantidad a buscar para el siguiente ciclo fiscal, trascendió que este año se erogaron alrededor de 6 millones de pesos en este sector. Se está buscando una ampliación, no hay una cifra exacta como tal, pero sí necesitamos que se apoyen a los pueblos mágicos. Costó mucho trabajo mantener los cuatro nombramientos que estuvieron en riesgo el año pasado, pero sí necesitamos un apoyo para la promoción y para el desarrollo de nuevas experiencias. Este año, la Secretaría de Turismo implementó 50 talleres en general para 2.200 profesionistas en la materia. De llegar a obtener el recurso adicional para pueblos mágicos, Yarto Aponte sostuvo que sería destinado a la promoción y desarrollo de productos, así como a la capacitación, tema que aún requiere mucha atención. Mira, hacen falta, hoy nos enfocamos mucho en cadenas productivas, de cadenas productivas van a salir los productos turísticos, pero evidentemente se requiere mucha atención al turista, servicio, todo lo que tenga que ser personal de contacto con el turista, requerimos ahí mucho apoyo. Con imágenes de Enrique Hernández, Jorge Hernández Tiscareño, Noticieros Televisa.